Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy aprenderemos a interpretar el himno nacional mexicano en lengua de señas mexicana. Cuando intentamos adaptar la letra de una canción de un idioma a otro, es necesario que no tomemos literalmente las palabras tal cual lo están en el idioma original, debido a que cambiaría mucho el entendimiento de la canción en otro idioma. Y recuerden que la lengua de señas mexicana corresponde por sí sola una lengua. La manera de estructurar los pensamientos es muy diferente a como estamos acostumbrados en español. Para ello comenzaremos utilizando las señas que tenemos como equivalente para la palabra mexicanos. Para decir mexicanos utilizaré la seña México, exponiendo la V en mi frente hacia abajo, y persona. Utilizo la letra P y la pongo en mi pecho hacia abajo un par de veces. De esta manera queda mexicanos. No vamos a señar al grito de guerra. Lo que vamos a hacer es que vamos a simular que las personas están reunidas. Eso van a mostrar mis manos. Reunidos y advertencia. La seña de advertencia. Esto equivale a grito de guerra. Quedando la primera parte así. Mexicanos al grito de guerra. Eso sería en español y las señas corresponden a como lo interpretaríamos en lengua de señas mexicana. Que no estamos traduciendo palabra por palabra. Para decir mexicanos reunidos. O como que estemos atentos a la advertencia. Es decir, al grito de guerra si se llegara a necesitar. Que es lo que quiere decir nuestro himno nacional. En la siguiente parte usaremos la seña ya. Utilizaremos la seña montar. Para ello voy a simular un caballo con mi mano. Recuerden que una mano es dominante y la otra permanece más estática. Mi mano estática es la que va a hacer esto. Y mi mano predominante es la que hará la simulación del jinete. Entonces, seña ya. Seña montar. Que la vamos a acompañar con este movimiento. De esta manera, enlistamos nuestra silla de montar. Seguido de desenvainar una espada. ¿Por qué hacemos estos movimientos? Es el equivalente a decir nosotros en español, el acero a prestad y el bidón. Es decir, que estén listos para tomar sus caballos y marchar a la guerra. Repetimos. Seña mexicano. Reunidos. Advertencia. Ya. Montar. Preparar la silla. Sacar la espada. Después la letra dice y retiemblen sus centros la tierra. Vamos a hacer el movimiento para mostrar la parte del suelo, la tierra. Y después vamos a hacer esta seña, que quiere decir que se mueve. Que la tierra se mueve. Es decir, y retiemble en sus centros la tierra. Y después dice al sonoro rugir del cañón. Lo que vamos a hacer es vamos a simular la aparición de una bala de cañón. Seguimos la trayectoria que cae en el centro. Golpea. Y tiembla. Nuevamente con la otra mano, seguimos la trayectoria de la bala. Explota y tiembla. Esto lo vamos a repetir en cuatro ocasiones. Con eso hemos terminado la primera estrofa que cantamos del himno nacional mexicano. Quedando de la siguiente manera. Quedando de la siguiente manera. Mexicanos. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Más o menos a ese ritmo tenemos que interpretar en lengua de señas mientras se canta el himno nacional. Muy importante, la persona que está interpretando el himno nacional mexicano en lengua de señas mexicana no necesariamente tiene que cantar. Es decir, solamente señarlo. Espero les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente parte. Para aprender a interpretar la segunda estrofa.